Hola, soy Fernando Sober, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los que, a mi juicio, son los tres grandes escollos, las tres grandes dificultades a la hora de aplicar la nueva ley de formación profesional. La primera de todas es evidente y todos la tenemos muy clara. Es el hecho de pasar de tener un 4% de alumnado en dual que hemos conseguido en una década, a de repente en un año tener un 100% del alumnado en dual. Y parece ser que todos admitimos que es muy posible que eso no lo consigamos en un año ni en dos. También es cierto que la ley no obliga a que necesariamente tengan que ser en la empresa, puede ser en organismo equiparado, léase ayuntamientos, ONGs, el propio centro formativo, y echando mano también del hecho que se puede hacer por darle trabajo, pues por ahí se pueden salvar los muebles. Ahora bien, ¿es eso lo deseable? ¿es eso lo esperable? ¿es eso lo mejor de todo para el aprendizaje del alumnado? Pues aquí es donde está la problemática. En algunas especialidades no habrá demasiado problema porque sobran empresas, pero en otras sabemos que no es así. Ahora mismo ya hay ciclos en los que hay problemas para encontrar empresas. Ahora poner a todo el alumno en dual los dos años, pues este es el primer gran escollo de la nueva ley de FP. En segundo lugar, y para mí no menos importante, o bueno, sí realmente menos importante porque el escollo anterior es el más grande de todos, a mi parecer, pero el segundo escollo es el plan de empresa. Porque, bueno, ya sabéis que ha habido muchísima disputa y en mi canal ha habido una disputa tremenda con este tema de qué resultados de aprendizaje pueden ir a empresa, cuáles no, cuáles deben de ir, etcétera. Pero realmente, y al margen de todo eso, todos los que hemos pisado empresa con el tema de las FCTs, sabemos que cuando hablas con el instructor de empresa, pues lo que diga los resultados de aprendizaje de las FCTs, y por añadidura, lo esperable que pase ahora cuando le llevemos el plan de empresa, es que, pues al final, el instructor hará lo que puede hacer en función de lo que haya en ese momento en la empresa. Entonces, pues bueno, le podemos decir que vamos a completar el currículum del aula con ciertos aspectos que tienen que ver en la empresa y tal, pero si ese tipo de maquinaria o ese tipo de trabajo ahora en la empresa, pues no está, pues no lo van a poder ver. Y si de repente surge una urgencia y hay que cambiar de actividad, pues el aprendiz tendrá que seguir al instructor con lo que haya, porque el instructor pues está ahí para lo que está, que es para hacer una producción, y mientras tanto, paralelamente, pues ir formando al alumno. Pero sobre todo, él sigue siendo un trabajador que tiene que sacar adelante una producción. Entonces, el hecho de cuadrar en esas 2.000 horas repartidas entre centro formativo y empresa, cuadrar el currículum con el plan de empresa, teniendo en cuenta que el plan de empresa, pues al final, el instructor hará lo que pueda, según pueda y cada empresa será un mundo, pues para mí ese es el segundo gran escollo, ¿no? Es decir, cerrar el círculo de la programación con la empresa, cuando muchas veces la empresa, pues el plan de empresa no es que no lo vaya a seguir, es que pues hará lo que pueda y eso se podrá aparecer más o menos y en mayor medida al plan de empresa, pues para mí ese es el segundo gran problema. Al margen de qué resultados de aprendizaje envíe esa empresa, luego cuál sea la realidad que haya en la empresa, pues para mí eso es un segundo gran escollo. Y el tercer gran escollo, que sobre todo pues lo tenemos más problemático, lo que es los centros formativos y sobre todo los equipos directivos, pero que no por ello es menos importante, es el tema de la organización. ¿Cómo organizamos las aulas, o sea, la clase en el aula, si tenemos en cuenta que cada alumno puede ir a una empresa distinta y que va a llevar resultados de aprendizaje diferentes? ¿O es que los resultados de aprendizaje que decimos que van a empresa, en algunas empresas se cumplirán y en otros no? Es complejo. En la Comunidad de Madrid se estaba planteando, si no me han informado mal, que pues en segundo curso algunos alumnos podrán ir a la UAL en segundo trimestre, otros en tercer trimestre y pues con eso podemos hacer ya como un desdoble, ¿no? Porque tienes en el aula en el segundo trimestre a la mitad del alumnado, luego tienes a la otra mitad del tercer trimestre, ¿vale? Pero entonces esto se puede resolver, ¿eh? Pero tiene dificultades organizativas. Es el mismo profesorado que está hablando todas sus horas de clase, quien tiene que hacer el seguimiento de los que están en la UAL, claro, en las prácticas en empresa. ¿Qué otro qué pasa si no van por semanas completas para poder dar aquellos módulos que no vayan a empresa? ¿Cómo se organizan? ¿Van a ser siempre esos módulos en lunes o en viernes? Y si no es así, ¿qué pasa? ¿Que van a ir a empresa lunes y martes y jueves y viernes? Porque claro, es difícil organizar que siempre ciertos módulos solo sean lunes o viernes. ¿Qué pasa con el profesorado que da esos módulos? ¿No da clase el resto de días? ¿Qué pasa si hay enseñanza en alternancia? ¿El alumnado va y viene? Todo esto es muy complicado. Es muy complicado de organizar. Entonces, este para mí sería el tercer escollo. En resumen, todo el alumnado en empresa es complejo. Que el plan de empresa complete la formación del alumnado es muy complejo también y, organizativamente, la nueva FP es muy compleja. Para mí, estos son los tres grandes escollos. Vamos a esperar que las comunidades autónomas nos faciliten todo este trabajo cuando saquen las órdenes y habrá que ir yendo a prueba y error y a ver cómo funciona esto. ¡Hasta el próximo vídeo!